Moscas blancas y cochinillas que pertenece a la familia aleiroide en realidad reciben este nombre por la apariencia que tienen los adultos que si bien parecen moscas presentan dos pares de alas membranos recubiertas de cera la otra forma de detectar esta plaga es en la cara baxial de las hojas donde se suelen ubicar las ninfas que comienzan a cubrirse por unos hilos de cera lo que da esa apariencia algodonosa el daño que puede provocar este insecto es el daño directo de extracción de savia e inyección de saliva tóxica pero una de las cosas más importantes en realidad es que permiten el desarrollo de un hongo que se va acumulando en las hojas disminuyendo su capacidad fotosintética este hongo toma como sustrato la melaza que van eliminando las ninfas y los adultos durante la alimentación y así se desarrolla sobre las hojas también pueden ser vectores de virus las moscas blancas presentan metamorfosis del tipo intermedia o neometabolia pasan por estado de huevo ninfa o larvas a veces se les llama larvas pseudopupas y adultos estos adultos son los que colocan los huevos en la cara báxil de las hojas y de esos huevos van a emerger las ninfas móviles que son el primer estadio ninfal que es el único móvil y desprotegido por lo tanto es el momento de mayor susceptibilidad de la plaga para el manejo estas ninfas después se fijan y comienzan a acumular una cera que es esa que tiene parís algodonosa y pasan al estado de pseudopupa desde donde finalmente emergen los adultos este ciclo puede durar entre 20 y 30 días hay un video sobre el ciclo de vida las moscas blancas pueden muestrarse con trampas cromáticas por ejemplo de color amarillo o también se pueden contar por observación directa o muestreo in situ respecto de las tácticas de manejo dentro de lo que es el control químico se pueden hacer aplicaciones con insecticidas considerando que el momento de mayor eficiencia va a ser si se aplica en el estado de ninfamóvil ya que una vez que se fijan comienzan a acumular cera y luego dificultan el acceso de los productos otra forma de manejo puede ser a través del control biológico por prácticas de aumento o por conservación al igual que los pulgones presentan diversidad en amigas naturales uno de los más reconocidos son chinchesófagas del género orius y parasitoides como encarcia formosa también puede usarse el control ecológico sobre todo en cultivos intensivos en donde se colocan superficies o muts reflectivos en el cultivo para poder evitar el arribo de estos insectos al campo pasamos entonces al grupo de las cochinillas que son un conjunto particular muy particular de insectos y que se agrupan dentro de la super familia cocoidea una de estas particularidades es que presentan diferentes grados de regresión parasitaria por ejemplo en algunos casos incluso llegan a perder patas, alas y ojos quedando fijos para el resto de su vida a los hospedantes por esto es que producen un escudo o cera protectora que puede ser dorsal o a veces también presentan un velo ventral sin embargo hay algunas que conservan un poco de movilidad aún y no presentan este escudo y las denominamos cochinillas desprotegidas este escudo de cera va a tener diferentes formas va a ir adquiriendo diferentes formas según la especie y nos va a servir para diferenciar dentro de los grupos y familias también otra característica particular es que presentan este grupo de insectos causa un daño directo que es la extracción de savia y la extracción de saliva tóxica pero al igual que las moscas blancas tienen un daño indirecto por la producción de melaza que se acumula y favorece la formación del hongo de la fumagina pero a su vez esa melaza suele servir para una simbiosis que presentan con las hormigas que son hormigas velíboras es decir que se alimentan de esa melaza espantando a los enemigos naturales de estos insectos también en algunos casos pueden ser importantes por la transmisión de enfermedades a los cultivos las cochinillas presentan dos tipos de metamorfosis metamorfosis incompleta paurometabolia en el caso de las hembras mientras que los machos presentan metamorfosis intermedia la primera ninfa el primer estadio ninfal que emerge en su comienzo es móvil termina siendo como el momento de mayor susceptibilidad de la plaga pero luego se fija y una vez que se fija comienzan a acumular el escudo dorsal o el tipo de protección que tengan una vez que emerge la ninfa 2 en el caso de que sean hembras quedan fijas y luego emerge la adulta que va a ser fecundada por un macho que va a pasar por un estadio de pseudopupa para emerger finalmente como un adulto alado como vemos la apariencia de la hembra y del macho morfológicamente es bastante diferente de hecho los machos en muchos casos son átrofos y tienen deformado el aparato bucal ya que viven pocas horas con la sola misión de fecundar a las hembras para poder identificar los diferentes tipos de cochinillas y las diferentes especies vamos a agruparlas según el grado de protección que presenten y también la estructura y color del escudo ceroso entre las cochinillas desprotegidas vamos a encontrar ejemplares de la familia monoflevida como Iceria purchassi que si bien presenta un saco lanígero con el que protege los huevos el cuerpo de la hembra en realidad se encuentra desprotegido y cubierto por una cera pulvrolenta hay otro grupo que son las cochinillas orinosas que pertenecen a la familia pseudocóxida que conservan un mínimo de movilidad y también al igual que las anteriores presentan el cuerpo cubierto por una cera en forma de polvo ambas especies son de importancia en cítricos entre las cochinillas que presentan escudo dorsal se encuentra la familia lecándida con especies como seroplastes que son estas cochinillas que acumulan cera en forma de placas dando finalmente esa apariencia como de purgurú o pochoclo estas especies son importantes sobre forestales y ornamentales está también sacetia olea que se denomina cochinilla H del olivo porque precisamente en el escudo dorsal hay pliegues que definen una forma de H es importante en olivo y en frutales y finalmente está lecanium delta que forma placas redondas aplanadas y se encuentra principalmente en hojas de cítricos entre las cochinillas que presentan tanto escudo dorsal como velo ventral se destacan ejemplares de la familia de Aspiria entre ellos Aonidila auranti que es una cochinilla que suele estar en frutos de cítricos principalmente presentan un escudo circular con un centro más oscuro otra especie es Parlatoria sysipus cuya característica morfológica diferencial es que forma placas oscuras de forma oval también un Aspiciti es bien conocida que forma como una cáspita blanca en troncos principalmente son muy pequeñitas alargadas y blancas y finalmente Cornuaspis becki que la característica principal es que presenta un extremo más abusado es decir más finito y es de coloración castaña todas estas especies son importantes sobre cítricos comenzando a pensar en el manejo de este tipo de plagas comenzamos con lo que es el muestreo y monitoreo en el caso de cochinillas como vimos el momento más eficiente para el manejo por ejemplo para un control químico va a ser durante el estado de ninfa móvil es decir cuando recién emerge el método de muestreo para realizar este monitorio depende de si la cochinilla pasa en la etapa desfavorable es decir el invierno como huevo o bien como ninfa fija en el caso de que sea un huevo uno puede cortar la ramita e ir observando cuál es la actividad de la colonia en esa rama pero si es una ninfa fija que muchas veces continúan alimentándose lo que conviene hacer no es cortar la rama sino envolverla con una bolsa entonces de ese modo vamos a poder ir monitoreando cómo es la actividad de la colonia en lo que respecta al manejo de cochinillas una de las tácticas más eficientes es el control biológico por conservación principalmente ya que como dijimos son plagas importantes en cultivos tanto frutales como forestales ambos representan hábitats bastante estables por lo que el establecimiento y conservación de enemigos naturales son prácticas que se pueden llevar a cabo otra forma es a través del control químico que en el caso de las cochinillas protegidas no hay mayor problema se pueden realizar aplicaciones una vez que se llega a la umbra de acción pero en el caso de cochinillas protegidas para lograr un manejo eficiente es importante detectar el estado de nifamóvil para que tenga efecto el insecticida para eso es que se proponen los sistemas de alarma que se han despedido de nifamóvil y de nifamóvil Gracias.